...es presentado por unidos por niños saludables de Miss Lane Danonino presenta las nuevas vino botellas ¡Niños! En el camino están los piratas más temibles En Argentina jugamos al fútbol Pero en México la lucha libre nos gusta más ¡ChCh, ahí vienen! ¡Te divertirás con las nuevas vino botellas! Son 20 países diferentes ¡Que viva el domingo! ¡Domingo de Discovery Kids! Las muñecas de Lala Loopsi tienen un super estreno ¡Yo quiero ver! ¡Yo quiero ver! Con Lala Loopsi Babies ¡Meme! ¡Hola! Y la diversión continúa con Wow Wow Loopsi ¡Wow! ¡Eso fue fantástico! ¡Aquí nos vemos! Estrenó el domingo a las 11 de la mañana Aquí en Discovery Kids Ellos se daban la buena vida Pero él quería más Mi deseo es ir ¡A la jungla! Vengan a una aventura en la selva ¡Bienvenidos a Madagascar! ¡Madakequad! Llena de personajes fascinantes En la que todo puede pasar ¡Este lugar está de locos! ¡Esto me gusta! ¡Madagascar! Estrenó el sábado a las 11 de la mañana Aquí en el Cine Club de Discovery Kids ¡Bloqueo! ¡Golpe! 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 ¡Niño! ¡Logramos el cinturón! ¡Vamos por el asunto! ¡Esto será facilísimo! ¡Vaya! ¡Sobre pie derecho! ¡Ahora a patatas! ¡Tú sí o sí hay algo! ¡Logramos el cinturón! ¡Tá! ¡Yo puedo solo! ¡Lino! ¡No estás escuchando! ¡Sigue las instrucciones de esa gente! ¡Este es el maestro! ¡Yo puedo hacerlo solo! ¡Mira! ¡Niño es controlante! ¡Escuché a los que saben! ¿Quién es la zona? ¡Estás listo! ¡Golpe! ¡En huella! ¡Sobre pie derecho! ¡Ahora a patatas con la pieza izquierda! ¡Muy bien! ¡Ahora bloqueo con la palma no! ¡Perfecto! ¡Golpe! ¡Ya no tienes que esperar más para... ¡Amigas Soso!